Si ella compartió sus besos con los dos, entonces mejor que no habríamos tenido la misma bomba. ¿Sabes que alguien me pide esto? Mira, si pasa que ilumina aquí, allá, 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 allá. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa cuando pasas por el supermercado? No preguntas por los pescados, pregunta por tu mamá que tiene el culo relajado. Yo también canto. Yo también canto. Dormí con tu marido, ¿por qué me haces eso a mí? Yo nunca esperé todo de ti. Amiga, algo muy malo ha pasado. Siento que te he fallado. Si se me huye. Mira, tratamos lo que va a pasar. Dime, lo que está llorando. Dime, lo que tienes que decir. Dormí con tu marido, ¿cómo me haces de a mí? Dime, ¿cómo hago para sacarlo de mi mente? Si su recuerdo mi a la mente me llegó en mi corazón. La quiero olvidar, pero lo que hago es recordar. Toda la noche solo sé llorar. Más que no dime cómo puedo olvidar. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno. Para que sepas que yo aún estoy queriendo. Todavía llevo tu nombre en mi cuaderno. No, ya. No se jaraúya que yo se me olvidó. No se lo pregunto a los niños, venga. No se lo pregunto a los niños, venga. Corté.